Bueno, señores, vamos a hablar de las elecciones de los Estados Unidos, su actualidad, y por supuesto, con nuestro amigo, analista político y de geopolítica y geoeconomía también, Adrián Lebrón. ¿Qué tal, Adrián? Bueno, yo encantado de estar aquí buscándole la quinta pata. Qué buen nombre, Adrián Lebrón. Eso suena, ¿eh? Adrián Lebrón, suena duro. Vamos a producir eso. Buscándole la quinta pata aquí a la política internacional y vaya usted a ver que muchos temas en la política internacional, tanto en la región, en nuestro continente, en el hemisferio occidental, igualmente en el Medio Oriente, pero tenemos las elecciones de Estados Unidos prácticamente a la vuelta de la esquina. Y si hay una elección en el mundo que genera expectativas, en República Dominicana es precisamente esa, porque la provincia más grande de la República Dominicana es precisamente... Dicen que Nueva York. Dicen que Nueva York es la provincia más grande. Sí, claro. La provincia que tiene muchos habitantes, pero todos los Estados Unidos, en realidad, en la medida que Estados Unidos le va bien a la República Dominicana suele irle bien, por varias razones. Entonces, no solamente la diáspora, también el intercambio comercial de la República Dominicana es nuestro principal socio comercial en términos de exportación e importación. Por otro lado, el tema de las remesas que genera la diáspora. La remesa es un efecto indirecto de la migración. Mucha gente habla de la remesa como si es que los gobiernos orquestan o planifican eso. La remesa es una dinámica que es un efecto indirecto de la expulsión de ciudadanos de un país hacia otro. Es decir, México, el país que más remesas recibe del mundo es México. Tiene millones y millones de mexicanos en Estados Unidos y una economía como la norteamericana, lógicamente, va a generar una gran cantidad de repatriación de capital a través de las remesas. Pero dime una cosa, el hecho de la remesa es una ayuda para el Estado porque es un dinero que llega sin invertir nada. Exactamente. Es un dinero fresco que llega, que no es producto del ciclo productivo de la economía tuya. Y aquí hay pueblos enteros, pueblos enteros. Vicente, ¿no? Es un pueblo mantenido exclusivamente por la remesa de España, por ejemplo. Sí, no, no. Hay muchos en San Juan, hay muchas personas en el extranjero. Es normal, es normal. Por ejemplo, por ponerte un caso. Filipinas, por ejemplo. En Filipinas, los filipinos migran mucho también. Migran para todo el sudeste asiático. Y la remesa es un componente importante. Muchos países africanos, por ejemplo, también la África subsahariana principalmente, que son los que más migran. Los países norte de África le iba mejor, lógicamente después de la primavera árabe, todo eso se fue al carajo, pero lo que quiero decir es que la remesa es un efecto indirecto producto de la migración. Si los estados no planifican el tema de la remesa, la remesa se da por una dinámica natural de que el que se va de un país se queda conectado nostálgicamente con él. Sus familias, el terreno siempre deja algo aquí. Y regularmente remesa, envía dinero para hijos, para padres, para padres, para hermanos, para amigos. Pero siempre, siempre remesa. Y por tanto, la República Dominicana, el componente de la remesa es sumamente importante, pero también, por ejemplo, el componente turístico. El componente turístico. Nosotros recibimos mucho turismo de los Estados Unidos. También recibimos mucho turismo de Canadá y también de Europa. Pero por tanto, las elecciones en Estados Unidos son de interés para la República Dominicana por donde quiera que la veamos. Y ahí se está dando un fenómeno interesante. Y es que parecería estar como un poco dividido. Vamos a ver. Sí, parecería como estar un poco dividido. Porque aunque de pronto por el tema migratorio, históricamente los latinos tienden a votar demócrata. Porque, bueno, porque los republicanos han sido más conservadores con ese tema, son más restrictivos. La base de apoyo del Partido Republicano ha sido siempre más reticente a la migración. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En términos de los valores que identifican a las dos comunidades, los republicanos se parecen más a los latinos que a los demócratas. Ajá. Claro, los republicanos son más religiosos. Más nacionales. Quieren más en el tema de la familia, ¿no? El tema de los temas. Los republicanos, ¿en qué creen los republicanos? La familia, la religión. Eso es lo latino también. Los latinos, si hay algo que lo identifica a las comunidades latinas, es que se nuclean alrededor de las familias. También tienen una connotación religiosa muy marcada. Los demócratas, no, recuerden que los demócratas más apoyan a las minorías, todo el tema de la ideología de género, que confronta mucho a la religión. Y eso de pronto aliena un poco a muchas comunidades latinas. Pero en Estados Unidos pesa mucho el tema también económico. Y se tiene una idea de que el gobierno de Trump, en términos económicos, fue bueno. Cuando tú miras los números grandes, no parece ser tanto así. El tema, los republicanos y los demócratas tienen dos diferencias fundamentales. En términos económicos, los republicanos entienden que una manera de garantizar el crecimiento económico es abriéndole cancha siempre al emprendimiento y a las empresas. Es decir, ellos dicen que la fortaleza de la economía norteamericana está sustentada en la fortaleza de sus empresas y que lo que debe hacer el Estado es regularmente tener menos intervención en la economía para que la actividad empresarial fluya y la dinámica del crecimiento arrastre al resto de la sociedad. Los demócratas entienden que la fortaleza de la economía norteamericana recae en la gente, en los trabajadores. Es decir, tenemos que garantizar que ellos tengan un poder adquisitivo grande porque es el consumo que marca el ritmo de la economía. Son argumentos que parecen tener razón, es decir, no hay duda de que el consumo ha sido históricamente el motor de la economía norteamericana porque en una economía de clase media la población tiene un poder adquisitivo importante y el poder adquisitivo va a determinar la capacidad que tiene de consumir. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? A mayor consumo, mayor producción. ¿Quién incentiva más el consumo entonces? ¿Esa política demócrata o la política republicana que se enfoca más en las empresas? ¿Quién incentiva más el consumo? Interesante pregunta, una pregunta interesante porque puede tener varios enfoques. Entonces, dice, bueno, y CETRON le baja los impuestos a las empresas. Las empresas, ¿qué pueden hacer con los excedentes que se pueden derivar de pagar menos impuestos? O lo invierten en investigación en desarrollo, o lo invierten en contratar más personal, o lo invierten en nuevos proyectos. ¿No se los clavan? No, depende, porque la naturaleza del capital es reproducirse, es reproducirse. Y en la medida que hay oportunidades para reproducción, la empresa tiene un incentivo de invertir. Ese es el ciclo virtuoso del dinero. Si yo tengo dinero, grandes multinacionales tienen dinero suficiente para decir, bueno, voy a comprar bonos del tercero de Estados Unidos, el bono más seguro del mundo, el bono AAA, me está dando 3.7% de interés. Pero tengo actividades comerciales o proyectos nuevos que me pueden dar un retorno de 6, de 7. ¿Lo voy a tener ahí adentro? No, lo invierto en proyectos, contrato personal, contrato... Acabo de descubrir que aquí no ha llegado el capitalismo. Exacto, qué bueno, qué bueno. Porque no está describiendo ninguno de los empresarios grandes. Es muy buen punto, porque en realidad el empresariado americano nunca ha visto, el capital de esa forma. Pero en Estados Unidos se cree mucho en el capital de riego, en apostar a nuevos proyectos, en apostar a la expansión del capital. Ahora bien, los republicanos apuestan a eso. Pero qué pasa, Estados Unidos tiene un déficit presupuestario gigantesco. ¿Cómo pretenden solventarlo los dos? Uno dice, no, vamos a permitir que las empresas, que el crecimiento económico, le vaya otorgando y la reducción del Estado, dicen los republicanos, el Estado norteamericano es muy grande. Todo ese programa social hay que recortarlo para que el Estado ahorre dinero y pueda conjurar el déficit. Pero los demócratas dicen, no, lo que tenemos es que ponerle más impuestos a las empresas. ¿Entiendes? Vamos a ponerle más impuestos para que el Estado recaude más y pueda conjurar el déficit. Son dos enfoques que parecen contrapuestos y cuando te lo explican cualquiera de los dos bandos, parecen tener razón. Entonces, dependiendo de quién termina en la Casa Blanca, eso se impone una de esas visiones. Por eso, en Estados Unidos, esos dos núcleos, tanto el demócrata como el republicano, tienen una base ideológica para estar donde está. ¿Entiendes? Es decir, cuando tú te hablas con un demócrata bien formado, cuando te hablas con un republicano bien formado, parecería que los dos tienen argumentos suficientes para convencerte a ti de que la visión de su partido es la correcta. Pero eso es interesante, porque contrario a la República Dominicana, que no se hace política en términos ideológicos, aquí no hay una base ideológica para hacer política. Aquí no, no, aquí no hay una base ideológica. Es decir, cuando tú lees los programas de gobierno de los diferentes partidos, tú lo lees, y si tú le cambias el nombre al encabezado, pueden ser casi similares. Y si hay algo que nos permite a nosotros entender por qué es importante hacer política con una base ideológica, es precisamente eso, porque tú es un enfoque diferente de entender la sociedad. Ahora, entre Kamala y Trump, entre Kamala y Trump, en términos económicos, Kamala dice que va a seguir haciendo lo que ha hecho, lo que ha estado bailando Biden. Y cuando tú miras, cuando tú miras el desempeño económico en términos del gobierno de Biden, bueno, tiene un desempleo sumamente bajo. Es decir, el desempleo en el gobierno de Biden es de los más, la tasa de desempleo es de los más bajos de los últimos 30 años. A pesar de la recesión que tuvieron. Sí, no, no, claro. Bueno, la economía mundial ha estado en un ciclo recesivo, pero lo que ha estado, ¿de qué acusan a Biden? De haber dado incentivos de más, y de haber sobrecalentado la economía y de generar inflación. Porque dio muchos incentivos en principio, ciertamente para reactivar la economía. Y dice, pero ahora dicen los economistas que lo dio por demasiado tiempo. Entonces puso mucho dinero en el mercado y generó inflación. O sea, la Reserva Federal ha estado, desde hace los primeros dos años de Biden, ha estado con tasa de interés alta. ¿Para qué? Para sacar circulante y presionar la inflación a la baja. Pero cuando la Reserva Federal sube la tasa, ¿qué pasa cuando sube la tasa de la Reserva Federal? El costo de financiamiento de todos los países en desarrollo, como el nuestro, sube. Porque entonces, ¿qué hacen los grandes inversores? Dicen, bueno, en vez de poner eso en Latinoamérica, yo lo voy a poner a la Reserva Federal, porque me están dando un retorno seguro. Ahora, ¿qué pasa? Ya la Reserva Federal ha estado invirtiendo ese ciclo, y entonces ha estado reduciendo la tasa de interés, y entonces eso va a hacer que la tasa de interés a nivel global también se reduzca. Entonces, ahora mismo, el debate en Estados Unidos, los republicanos han estado cuestionando a Biden, porque su programa económico, dicen que ha generado inflación. Yo creo que en realidad ha sido el mercado, la opinión de Adrián Lebrón. Ajá. Creo que el mercado laboral ha estado sobrecalentando el sistema. Es decir, cuando tú tienes tasa de interés, cuando tú tienes tasa de desempleo tan baja, ¿qué se da en las empresas? Se da una competencia por talento. Sí. Y eso es positivo, hasta cierto punto. Esa competencia por talento hace que las empresas, el único mecanismo que tienen para competir, ¿cuál es? ¿Cuál es el único mecanismo que tienen las empresas para atraer talento? Pagar. Cuarto. Pagar. Entonces, es muy posible que el talento termine sobrepagado, porque las empresas, por ser competitivas, quieren el mejor talento posible. Y el mejor talento posible, tú nomás lo puedes atraer con dinero. Entonces, es posible que tú termines pagando más, porque cuando algo escasea, ¿qué pasa? Cuando un bien escasea. Sube, sube. Sube, sube, aumenta, aumenta su valor. El talento humano, entonces, comienza a escasear. Y entonces, el mercado laboral comienza a demandar más recursos. Y esos recursos están en el sistema, entonces genera, te presiona la inflación al alza. Hay que ver, Adrián, si eso que tú estás explicando, pues la población estadounidense lo entiende y lo percibe así. No, los americanos están sintiendo inflación. Están sintiendo inflación. Lo que pasa es, que la causa de esa inflación, la causa de lo que estamos pidiendo de la causa. A ellos no les importa mucho la causa. El problema es que la inflación está ahí. El cartón de huevo, por ejemplo, en Estados Unidos, ha llegado a niveles récord. Te digo, el cartón de huevo, porque es algo significativo para los estadounidenses. ¿Pero sabes cuál es la diferencia? Contra ellos y nosotros, la inflación nuestra aquí. No, que allá baja. No. Allá hay inflación. Pero allá, todo el desempleo va al 3%. Es decir, el norteamericano promedio tiene un empleo. Tiene un empleo. Y el dólar tiene una gran capacidad de compra. Es diferente a la República. Cuando yo oigo gente comparando, dicen, que no, pero aquí con 14% de desempleo, ya con 3%. Entonces, usted me dice que es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque allá, tiene una presión inflacionaria ya, pero tiene un ingreso. El asunto es que tú tienes ahí una presión inflacionaria aquí, pero no tiene un ingreso. Entonces, no es lo mismo. Sí, pero que aquí, por ejemplo, cuando baja dos puntos el desempleo, estamos felices, porque es que estamos acostumbrados a eso. Y en Estados Unidos, cuando sube medio punto, están bastante tristes, porque no están acostumbrados a eso. Ahora, Adrián, se dice que hay un empate entre Kamala. Sí, sí. ¿Qué tú crees que va a pasar? Mira. Vamos a ver. Vimos en el día de ayer, al Partido Democracia, en un meeting precisamente en Pensilvania. ¿Qué es Pensilvania? Pensilvania es uno de los swing states. Esos estados que exilan y que terminan votando, republicano o demócrata, dependiendo. Y son muy decisivos. No, tiene 22 votos electorales. Muy decisivos. Mira, 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 ahí hay cuatro grandes polos, cuatro grandes estados. Hay dos que votan demócrata y dos que votan republicano, chiquea. California, vota demócrata. Sí. 55 votos electorales. Texas, vota republicano. Sí. Creo que tiene 38 votos electorales. Pero, ¿qué pasa? Nueva York, vota demócrata. Pero Florida, vota republicano. Ahora, Pensilvania, Pensilvania, que es uno de los swing states, termina... Oscilante. Oscilante. En las elecciones pasadas, Biden ganó en Pensilvania. ¿Ustedes recuerdan todo el calceo de Trump en Pensilvania y en Atlanta? Porque él quería que las autoridades electorales de esos estados, de que le buscaran unos votos a sí mismos, como que él estaba en República, pero buscamos unos votos ahí para yo cuadrar. Ahora, ¿qué pasa? Hay algo que mucha gente no entiende. En Estados Unidos no existe una autoridad nacional electoral. Eso no existe en Estados Unidos. En Estados Unidos existen 50 estados, existen 50 autoridades electorales. ¿Entiendes? Entonces hay que hacer 50 elecciones. La gente no entiende que son 50 elecciones que se hacen. Son 50 elecciones que se hacen. En Estados Unidos no hay forma de que pase lo que pasó aquí del golpe de estado en el 20. Y que suspendieran las elecciones. Eso es imposible. ¿O lo de Maduro? No, no. No, claro. Es imposible porque es una autoridad nacional. Pero en un gobierno, es una estructura federal donde cada estado celebra una elección. Por eso es que cada estado tiene unos delegados. Entonces, en la convención nacional, en que se elegía el presidente, cuando son delegados, van el que tiene la mayoría. Entonces, decide quién es el presidente. Claro, ahora tú acabas de decir que Pensilvania va a ser decisivo. Sí. Entonces, yo te voy a decir algo. Si Pensilvania va a ser... Camara le llevaba unos punticos a él en Pensilvania, pero ahora mismo, decir quién lo va a ganar no es una jugada apropiada para ningún analista. Porque vimos en la elección del 16 que Hillary estaba arriba, muy concentrado, y terminó perdiendo el voto del colegio, aunque ganó el voto popular. Y entonces, en el 20, Biden termina ganando el voto del colegio. Ganó el voto popular también. Trump nunca ha ganado el voto popular. Y los demócratas tienden, los republicanos tienden a perder el voto popular, aunque ganen el voto del colegio electoral. Ahora, Adrián, mira, si Pensilvania es decisivo, yo me atrevo a apostar por Trump, entonces, porque yo viví en Pensilvania. Sí. Y en Pensilvania la crisis dio duro. Claro, Pensilvania, Ohio. Fue uno de los estados más afectados por la crisis. El cinturón del óxido, esos estados del noreste de Estados Unidos. Mira, Pensilvania, Ohio, Illinois, Michigan, el otro que está ahí, Wisconsin, ahí está también Indiana, en esa zona, te digo cuál es el otro, me falta uno. El asunto es que en esa parte, le llaman el cinturón del óxido porque ha estado siempre la industria, la industria pesada, y sufrió mucho esa zona con la deslocalización de la producción en la década del 90. Muchas empresas salieron de allí, se fueron para la India, se fueron para todas partes. Michigan, como tú dices, Michigan, que era básicamente la sede de los fabricantes de automóviles, como General Motors. Muchos se fueron visitados de México. En el 89 se fueron para México, 88 fueron para México. Sacaron algunas empresas y se fueron. En Pensilvania hay poblados enteros, o sea, despoblados, claro, que precisamente los dominicanos empezaron a... Tiene a Pittsburgh, en ese estado está... Sí, Pittsburgh también. Que es una de las grandes ciudades... Del acero. Del acero de Estados Unidos. Ahora, no está muy claro ahora mismo ¿quién va a terminar ganando la elección? Oh, Dios, ¿cómo que no está claro? No, 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 no. Kamala le puede ganar a Trump cuando Hillary Clinton no le pudo ganar a Trump. No, pero tú... Vamos a ver. Tienen que entender lo siguiente. En el 2016, el pueblo norteamericano no sabía quién era Trump. Bueno, pero venían de Obama. No, 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 escúchame. Es que no ha visto... ¿Cómo que no sabían quién era Trump? No, un chiste era Trump. Tú no me estás entendiendo. Vamos a ver. Eso mismo. Un chiste era Trump. Pero ya vieron a Trump en el poder, ya saben de lo que Trump es capaz, hasta incluso de querer revertir la democracia. Ah, entonces Trump tiene... No, que tiene una impronta. Ya lo viste gobernando. Ya tú viste a Trump gobernando. ¿Y los atentados por qué entonces? No, pero está bien. Yo lo que te quiero decir es que ellos tienen una idea de quién es Trump. Es decir, el criterio para votar contra Trump está más acabado hoy. Tú te vas a decir que no le ganó Hillary, pero bueno, ese es un contexto. Ahora, en este momento, el que va a votar por Kamala, tiene una idea de quién es Trump en el poder. No es lo mismo de votar por Trump, que era una novedad, pero está comparando. Está comparando el gobierno de Trump con el gobierno de Biden. Es el gobierno, por ejemplo, mira el conflicto del Medio Oriente. El de Ucrania, que tanto afectó directamente a Estados Unidos. Y una guerra proxy armada por Estados Unidos. Están comparando eso. El cierre de las empresas, la inflación, la gente... Y de autoría demócrata. Autoría demócrata total, porque Biden tiene intereses en Ucrania. Es autoría demócrata, porque... No, no, eso, eso, eso. Pero claro que sí. La leyenda urbana. Leyenda urbana. Los intereses que tiene Biden en Ucrania. La guerra en Ucrania no se trata... Y lo que hicieron en el Maidán en 2014, que eso fue Hillary Clinton armado por ellos. La guerra de... Eso va a ser otro cosa. La guerra de Ucrania. Eso es otro... La guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania no tiene nada que ver con los intereses que pueda tener Biden ahí. Los intereses de Estados Unidos, la política exterior de Estados Unidos tiene sus pilares. El interés nacional de Estados Unidos está por encima de lo que piensa Biden, de lo que piensa Trump, de lo que piensa todo el mundo. Ahora, la guerra de Ucrania era muy simple. Miro para otro lado y dejo que Putin se trague a Ucrania, se trague a Ucrania y después se trague a Polonia y después se trague todo lo que se quiera tragar. Porque como es una guerra de Estados Unidos, lo que Estados Unidos tiene que hacer es ser loco y deja que Putin siga expandiéndose a Rusia, que tiene 450 años expandiéndose. No, pero que es la verdad, ahí está la historia. Rusia tiene 450 años expandiéndose y si alguien no le pone freno, va a llegar a Portugal. Ok, entonces la balanza se incluye un poquito más a Kamala Harrison según los análisis que has hecho. Yo creo, no, yo pienso, si tú me preguntas lo que yo pienso. Es un buen argumento, ah, tú casi me convences. No, yo no te quiero convencer, yo tengo mi opinión de analista. Si tú me preguntas, yo quisiera que ganara Kamala. Ahora bien, yo creo como buen complejólogo que todas las opciones están abiertas, todos los finales están abiertos y que podría pasar cualquier cosa en esa elección. Creo que podría pasar cualquier cosa. Bueno, este es La Quinta Pata con Adrián Lebrón, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo y compartir. También estamos en el canal 503 de Wynn TVO para el Gran Santo Domingo, eso es Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche la retransmisión y también nos ven en los principales canales de cable del Cibao Central. ¡Suscríbete al canal!